Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. Pero antes de comenzar, no olviden que si desean apoyar el Misterio Nacional, pueden ingresar a todas mis redes sociales, las cuales van a aparecer en la descripción de este video. Y también dos cosas súper importantes, recuerden que tengo página de Facebook donde se están subiendo varios episodios con historias inexplicables de Colombia. El enlace directo está aquí abajo. Y que lo más importante es suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. Quisiera contarle una historia que me pasa siempre para el mes de diciembre. Resulta que hace mucho tiempo, cuando mis abuelos compraron esta casalote donde actualmente vivimos, mi abuela tenía una amiga muy cercana, que se convirtió en mi madrina cuando yo nací. Esta mujer practicaba la brujería, leía cartas, fumaba tabaco y todo ese tipo de cosas. Resulta que en el lote de la casa, justo en la parte derecha, en toda la esquina del lote, ella tenía como el lugar donde hacía todo este tipo de trabajos. Tenía altares, amarres, tabaco, cosas que hacía y que provocaba una vibra muy maluca en la casa. Con el pasar del tiempo, mi madrina murió. Creo que le dio algo tipo cáncer. La verdad no recuerdo muy bien. Tiempo después, mi abuela le regaló ese lote a mi mamá y mi mamá nos construyó una casa de dos pisos y justo en la esquina del lote donde ella tenía el altar y esas cosas, quedó ubicada mi habitación. Al principio, pasaban cosas como que me acostaba a dormir y me abrían la puerta o me golpeaban la ventana. Cosas que a mí no me importaban mucho. Pero para ese diciembre, le hablo del año 2018, yo puse las cosas de mi habitación de otra manera. No sé si me entiende muy bien. Acomodé de otra manera y dejé la cama justo enfrente de la puerta. Normal, me acosté a dormir y cuando yo sentí que era como de mañana, porque veía clarito por la ventana, dije, voy a hacer pereza otro rato. Me volví a dormir y siento que alguien me abre la puerta y le cuento que para ese momento yo estaba sola en la casa. Se me hizo muy extraño y decido levantarme a ver qué pasaba. Cuando intento moverme, no podía. Sentía como una presión en el pecho y no veía a nadie. Solo escuchaba los pasos al lado de mi cama. Cuando trato de ver hacia ese lado, estaba una mujer, pero no se le veía el rostro. Ella simplemente me tocaba la cabeza y susurraba cosas. A mí del miedo se me aceleró el corazón y me desmayé. Me despierto en la sala de la casa, en las piernas de mi mamá. Ella estaba llorando y yo le pregunto que qué pasaba, porque tenía mucho dolor de cabeza. Y entonces mi mamá me cuenta que ella llegó y yo estaba justo donde terminan las escaleras, allá botada. Y que me había roto la cabeza. Cuando yo me tocó la herida, recuerdo que en ese mismo lado era donde la mujer me había tocado o me acariciaba. Pero se me hizo muy raro, porque yo recuerdo haber estado en mi pieza y en mi cama. De ahí en adelante, para los 13 de diciembre, mi pieza se impregna de un olor a tabaco impresionante. Y recuerdo que para el año pasado, específicamente para el 24 de diciembre, un primo que le gustaba tomar demasiado, se había ido a seguir parranda donde unos amigos. Yo me acosté a dormir en mi pieza y como a eso de las 5 de la mañana, escucho que me golpean la ventana de mi pieza. Y me dicen, Pinky, ábrame la puerta marica, ayúdeme, salga que la necesito. Pinky es como me dice mi primo a mí. Entonces salgo rápido de la pieza, claro estaba preocupada y yo sorpresa, no había nadie. La ventana mía da hacia la sala de la casa. Veo el portón de la casa, el cual estaba con candado. O sea que nadie había entrado ni salido. Levanto a mi mamá y le pregunto, mami, ¿mi primo ha venido? Y me dice que no, ahí me preocupé más. Y como pude, me puse unas zapatillas y salí para donde el amigo de él, que era el lugar donde se suponía, estaba. Y cuando voy en camino, veo a un montón de personas reunidas. Resulta que mi primo ya venía para la casa y un bus lo había atropellado. La rueda de atrás le había pasado por todo el estómago dejándoselo abierto. Y mi primo se estaba muriendo prácticamente. Salí corriendo y me puse a llorar y me dijo él, Pinky, gracias por venir, ayúdeme. Yo he estado acá suplicando que usted viniera. Y claramente yo le ayudé. Nos fuimos para el hospital, pero duró 15 días allá. Y gracias a Dios, de eso, solo queda una gran cicatriz en su cuerpo. La verdad, no sé qué pasó, pero siento que algo de alguna manera logró comunicarse conmigo para ir donde él estaba. Y cada diciembre, cuando mi pieza se penetra de ese olor, algo malo pasa. La casa se pone como más opaca. La felicidad de la Navidad se ha vuelto rutinariamente en dolor o preocupación. Y bueno, esa es mi historia. Estaría agradecida que saliera en su canal. Mil gracias y mil bendiciones. Hola, Jaguar. Esto me pasó un diciembre, mejor dicho, una noche de velitas. Yo estaba en el barrio. Las personas ya estaban comenzando a salir al frente de sus casas a prender las velas. En mi barrio no solo se prenden las velas, sino que también arman fiestas y ponen una parrilla donde preparan canelazo. Esto lo digo para que puedan entender el misterio que hay en esta historia. Pues muchas personas vieron lo que a mí me sucedió. Mire, estábamos ahí en la cuadra y los vecinos pasaban a saludarme. Luego llegó mi novia. Para esa época yo tenía 27 años. Vivía solo en la ciudad de Tunja y mi familia estaba muy lejos. Había sido imposible poder ir con ellos aquel día. La idea era poder reunirnos para Navidad o para Año Nuevo. Y bueno, mi novia estaba afuera sentada en una silla pequeña. La puerta estaba abierta y yo estaba bajando las cosas. Una tabla, chispitas para los niños de la cuadra, las velas y un vino para acompañar el momento. Salí a la calle. Dejé todo esto en el piso y cuando me levanté, tanto mi novia como tres niños que me esperaban y yo, vimos como del centro de mi pecho emergía una mariposa de color blanco con amarillo. Así como lo está escuchando. Fue como si saliera de mi cuerpo. Sé que suena loco. Sé que en lo que nos han enseñado esto no puede ser posible. Pero así me pasó. Los niños preguntaban que cómo había hecho eso. Llamaron a sus padres y les contaron lo que me había pasado. Ellos y otras personas de la cuadra vinieron y se dieron cuenta de la mariposa. Al igual que sacaron muchas conclusiones. Lo más normal que se decía fue que seguro la mariposa estaba pegada a la ropa o en un doblez de la misma. Y por eso parecía haber salido de mi pecho. Bueno, el caso fue ese. Lo siguiente que pasó fue que la mariposa no se alejaba. Estaba ahí pegada a mí. Volaba solo a mi alrededor y mi novia estaba asustada. Ella me preguntaba si no sentía nada. Como un presentimiento o algo así. Y no, no sentía nada. Me sentía extrañamente bien. Como animado. Según ella, cuando una persona se encuentra una mariposa o polilla en su caminar, puede ser pegada a la ventana, a la puerta, en el piso o que se entra a la casa, significa que existe una noticia, un mensaje, bueno o malo, al que toca ponerle mucha atención. Es como una alerta. Ella decía que las mariposas son mensajeras. Y cuánta razón tenía. Pasamos el momento ahí, juntos. La mariposa, mi novia y yo. Encendimos las velas. La mariposa seguía volando a mi alrededor. Yo había puesto una vela por cada ser querido y estaba poniendo la última cuando me entra una llamada. Era mi hermano quien me dice que mi mamá estaba delicada de salud en el hospital. No habían querido decirme nada para no preocuparme y que me fuera para allá. Habían sido órdenes de mi mamá. Quedamos que mi hermano me mantendría informado de todo. Colgó y a las 11 de la noche la mariposa se fue. Luego de eso entró de nuevo la llamada de mi hermano y yo comprendí antes de contestar lo que había pasado. Y le dije a mi novia. Mi mamá se murió. Me puse a llorar. No era capaz de contestar el celular. Mis manos me temblaban y logré ver o asocié varias cosas en ese momento. La vela que representaba a mi mamá se había apagado sin consumirse ni un centímetro y la mariposa se había marchado cuando llegó la noticia. La verdad, quien contestó fue mi novia y no me había equivocado. Del sufrimiento esa noche caí dormido. Y ya para el 8 de diciembre, después de haber estado dormido de tanto llorar, me levanté con un fuerte dolor de cabeza y al hacerlo, lo primero que hice fue ver por la ventana. Ahí me tropecé casualmente con dos mariposas blancas que volaban juntas y se iban. En la tarde de ese día, otra llamada nos informa que mi abuela también había fallecido. Fueron momentos muy duros en mi vida, Jaguar. Extraños y con circunstancias muy misteriosas. Eso me pasó el día de velitas. Desde ese tiempo, decoro mis navidades con algunas mariposas blancas en las ventanas o en el árbol. Y sé que mi mamá, de alguna forma, me acompañó ese último día de velitas, al igual que mi abuela. Gracias, Jaguar, por respetar mi experiencia y yo apoyo el misterio nacional. Hola, Jaguar. Me encanta tu canal. Lo escucho siempre yendo al trabajo. Una vez cuando tenía como unos 7 u 8 años, no recuerdo muy bien, por épocas decembrinas, mis papás nos llevaron a mi hermana y a mí, que ella es un año menor que yo, a ver los alumbrados navideños. Siempre nos ha encantado la magia de la Navidad. Las luces, los pesebres, los villancicos, todo. Esa vez nos llevaron al centro, creo. Yo ahora recordando que es por los lados de las aguas, por ese canal donde se bañan a veces los habitantes de calle. Eran como las 8 de la noche y estábamos muy contentas con mi hermana jugando a salpicarnos. Ese canal estaba dividido en secciones, unas en formas escalonadas y después otras en círculo. Y nuevamente volvían las escalonadas. Cuando paramos en un sitio de esos, en los que el agua está en círculos, mis papás se sentaron en unas bancas y nos dejaron a nosotras jugando con el agua. Mi hermana estaba al otro lado de la fuente, podría decirse así. Pues para mí es una fuente. Y cuando yo la estaba salpicando por el borde inferior del muro que contenía el agua, vi cómo se asomaba una mano morada, regordeta, con uñas oscuras, una mano que se sujetó del borde, el borde donde estaba mi hermana. Me asusté muchísimo. Creí que la mano iba a salir y a jalar a mi hermana. Quedé como pasmada. No podía gritar, no podía decir nada. Pero mi cara de terror alertó a mi hermana para salir corriendo junto conmigo. Corrimos lo más rápido que pudimos donde mis papás. Mi hermana no la vio afortunadamente, pero estaba igual de asustada que yo. Cuando le conté a mis papás, ellos trataron de calmarme diciendo que tal vez era un muñeco. Pero yo sé que no fue un muñeco. Tal vez el cuerpo de algún ahogado. Tal vez algo que se quería llevar a mi hermana. No lo sé. Pero un muñeco no era. Al día de hoy tengo 30 años y no soy capaz de volverme a asomar siquiera a mirar las aguas en el centro. Y menos en épocas de navidad. Hola Jaguar. Primero que todo quiero saludarte y felicitarte por tu canal de YouTube. Me encanta escucharte. Y si algún día tienes la oportunidad de leer mi historia quisiera agradecerte. Antes de empezar con la historia, mi abuelo paterno, quien vivía en el campo, específicamente en una vereda de Girardot. Él decía, con conocimiento de causa, las cosas que asustan en la oscuridad y en el día que no tienen forma humana o física normal, sí existen. Y depende de ti darles el poder de entrar y seguirte. Así que cuando sientas y o veas algo así, no lo determines y grítales que se larguen de tu vida, que no son invitados ni se les ha llamado para nada. En pocas palabras, echarlos. En ese momento o en cualquier momento de tu vida. Mi nombre es Carolina y trabajo para una ARL, Administradora de Riesgos Laborales, desde el 2018. En ese año tenía una empresa que se dedicaba a contratar guardias de seguridad para otras empresas. En este caso eran para casas, edificios, terrenos embargados por el Estado. Te envió algunas fotos de esa época. Tenía que visitar un edificio en el centro de Bogotá, más específicamente en la décima con 18 y también te envió foto de la parte de afuera. Este lugar había quedado desocupado por un tiempo y los habitantes de la calle lo habían cogido de hogar o lo cogían para robar lo poco que quedó aprovechable. El gobierno de ese entonces decidió desalojar a los que habían y contratar empresas de seguridad para evitar que lo volvieran a invadir. Cuando llegué a la recepción improvisada de una de las guardas, me empezaron a contar que en el edificio asustaban y que el único lugar donde estaban tranquilos era ahí, en esa columna. Mira la foto 3. Habían pegado hojas arrancadas de una biblia para pegarlas allí y protegerse, que los sustos eran sombras, gritos, sonidos de objetos pesados que eran arrojados a las paredes. Yo pensé que eran cosas del edificio, ya que, como puedes ver en las fotos, el edificio quedó casi en ruinas y no había buena luz. También me contaban que los perros de ataque que estaban viviendo en lo que antes fue el sótano comenzaban a ladrar horrible en algún momento del día y de la noche y que al sacarlos a pasear por el edificio no querían ir a ciertos pisos de noche. La verdad me causó curiosidad y no le presté más atención. Me fui con uno de los guardas a hacer el recorrido para tomar el registro fotográfico en cada uno de los pisos y la verdad, todo estaba normal. El celular fallaba en algunos lugares, pero pensé que era por la falta de la luz, cosa que era raro porque el celular era súper. Lo había comprado a crédito precisamente con una buena cámara para hacer mi trabajo. Sin embargo, eso era lo que te quería contar. Este lugar, aunque está a la vista de todos en este tipo de épocas y quizás no solo en esta época, sino en todo momento, tiene mucha actividad paranormal, historias extrañas, las cuales sé que vas a ir encontrando por montones. Y como tú dices, de los sitios que menos se hablan, son los que más historias tienen. Hola Jaguar. Primero que todo, quiero felicitarte por tu programa y me gustaría que compartieras esta historia en tu canal, la cual puede servir de referente para muchas personas que ingenuamente creen que acudiendo a la brujería van a conseguir el amor de una persona o cualquier otra cosa. Esta historia pasó hace años. Sin embargo, los efectos que experimenté y las secuelas que me ha dejado han sido muy duras. Soy gay. Conocí a un chico por las redes sociales. Todo iba bien hasta que, por curiosidad, me empecé a meter en YouTube a experimentar con rituales de amor caseros que encontraba en distintos canales. El chico con el que andaba parecía que respondía a mis rituales. Yo prendía unas velas, por ejemplo, a nombre de él y automáticamente me llamaba. Ahora lo analizo y creo que eso solo era coincidencia. El punto es que yo no sé en qué momento me entró más la obsesión por acudir a la brujería. La cosa se empezó a poner mal desde que en la empresa donde yo trabajo me enviaron a trabajar a un municipio. Allí, en la emisora, había una propaganda y una bruja que no sé por qué Jaguar me entraba la curiosidad de ir por allá. Y pues así fue. El chico en cuestión se había distanciado conmigo y pues nada. Yo quería probar los efectos de la brujería y a la vez sentirme amado por ese man. El mismo tipo que les platico. Que si bien no éramos novios oficialmente pues teníamos una relación más como de amigos con derecho. Pero pues yo quería algo más intenso. El tal amarre que encargué nunca funcionó. Al contrario, yo me ponía cada vez más ansioso. Y después de eso me enamoré y obsesioné con el man. Una cosa tenaz. Él se fue a otro país a estudiar y cada vez más distante. Entonces comencé a hacer más cosas que veía en internet para conseguir que me prestara algo de atención. Cuando conseguía que me escribiera el chat yo sentía que volvía a la vida. Y cuando no lo hacía parecía que me iba a morir. No me importaba nada. Mi mundo comenzó solo a centrarse en esa persona y en acudir más a la brujería. Había caído muy bajo sin darme cuenta. Ya no tenía ni dignidad. Al último sitio que acudí fue donde una bruja de un barrio que decía que era muy acertada. Esta señora me dio unos riegos para echármelos el día de las noches de las velitas. Y en efecto, el chico me respondía a mis mensajes. Y ya para esos días, por ser Navidad él venía de regreso a Colombia para vacaciones. Por lo cual acordamos vernos. Yo vivía en una ansiedad todo el tiempo. Vivía solo pensando en él las 24 horas. No podía hacer nada más. Solo estaba pensando en ese tipo. Regresé donde la bruja a decirle que lo que me pasaba no era normal. Que se había hecho las cosas bien. Entonces, ella me dio una unión de pareja que me mandó a enterrar en una maceta de mi casa. Eso siempre me pareció extraño. Y evidentemente, con el chico nos vimos en diciembre y pasó nuevamente lo que tenía que pasar. Allí le pedí que fuéramos novios y él aceptó. Sin embargo, después de haber estado juntos él cambió totalmente conmigo. Se puso muy frío y se fue de la casa a la madrugada. Esa misma noche en la que estuvimos juntos. Yo contento que al fin y al cabo habíamos formalizado la relación y estaba seguro que lo bueno estaba por venir. Pero no fue así. Todo empeoró. Él no me contestaba los mensajes ni las llamadas y yo desesperado por él. Cada día que pasaba sentía que me iba a morir. Yo volvía como loco a hacer cuantas pendejadas veía en internet y de pronto dejó de contestar los mensajes y nunca más volví a saber de él. Él regresó al país donde estaba estudiando y creo que se quedó allá. Él era muy frío, ambicioso y prepotente. Te cuento que esta experiencia me afectó mucho tanto psicológicamente como espiritualmente. Una noche cogí la maceta donde había enterrado la tal unión de pareja que me había dado esta bruja la cual estaba sellada con papel aluminio. En mi desesperación de no haber conseguido lo que había querido al sentirme humillado y vuelto mierda desarmé esa vaina y eran dos muñecos negros pegados con algodones. Esa vaina como que tenía tierra de cementerio. Yo la eché a la basura y le pedí perdón a Dios por haberme equivocado. Cuando estuve haciendo esto vi una sombra. Era como el reflejo de la bruja a donde había acudido. Luego me enteré que esa señora trabajaba con la oscuridad y que no era buena persona. Mi vida por esos años era un sinsentido absoluto. Acudí a otros lugares para encontrar solución e incluso volví donde la misma bruja para que me ayudara. En esta ocasión me mandó nuevamente a enterrar unas velas en una maceta y a que esperara 15 días. ¿Y qué crees? Justo el día 14 me dio una crisis de pánico por lo cual yo mismo desenterré lo que había en la maceta y la mandé a la basura. Es cierto y seguro estarás pensando que me estaba volviendo loco y en efecto así era. Doy gracias a Dios que no terminé por cortarme las venas en semejante depresión donde me había vuelto dependiente al alcohol y lo peor sufriendo por un tipo que no valía la pena. Hasta el psiquiatra fui a parar. A veces pienso que él se dio cuenta que yo había encargado esas brujerías y fue donde alguien para que se las revirtiera. Otras veces pienso que por haber ido a varias partes eso me trajo fue un karma muy malo y otras sencillamente creo que la falta de autoestima y amor propio nos lleva a recorrer callejones oscuros. Ya para terminar te cuento que han pasado años donde no he querido volver a salir ni a estar con nadie. Sobre acudir a estas cosas le digo a la gente que lo piense mucho y que si una persona no les demuestra amor desde el principio no vale la pena. Los tales amarres no funcionan. Estoy intentando curarme y sanarme. Espero que esta historia les sirva a muchos. Saludos. Hola Jaguar espero te encuentres muy bien me llamo Freddy Vázquez tengo 27 años vivo por el sector de Gratamira Colina Campestre mi historia no es específicamente en navidad sino al final del año el 31 de diciembre del año 2021 y es algo bizarra todo comienza después de la cena de fin de año me encontraba con un amigo el cual sus padres se fueron de viaje y mi familia decidió invitarlo para que no pasara el fin de año solo y fuimos a cenar con mi familia cuando terminamos no eran más de las 11 de la noche y decidimos volver al apartamento de él ya que mis padres son personas mayores y no queríamos incomodarlos pero antes de salir mi madre nos advirtió que no saliéramos a la calle y que si necesitábamos algo usáramos alguna plataforma de domicilios en la casa de mi pana intentamos pedir un domicilio de licor el cual no fue posible de establecer entonces tomamos la decisión de salir dando la vuelta al edificio intentamos encender un cigarrillo y el briquet se dañó nos miramos creo que pensamos en devolvernos pero dijimos vamos rápido en el mall de la 138 compramos encendedor junto con el licor aquí comienza lo extraño para ir al mall de la 138 debemos pasar por el club de col subsidio ubicado en la boyacá con 132 lo extraño es que a los costados no había luz solo en la mitad donde se divide la avenida no pusimos mucha atención íbamos pasando el club y comenzamos a escuchar ruidos entre los árboles y matorrales yo le dije a mi pana que tocaba estar en la jugada ya que esta zona es concurrida por los amigos de lo ajeno lo extraño viene aquí de los matorrales salieron dos entes no puedo definirlos pero lo que causa curiosidad es que eran torpes cuando iban a salir de la zona del pasto a la del cemento se tropezaron y se arrastraban hacia nosotros yo lo único que le dije a mi pana es que no me iba a aguantar que me robaran mi pana y yo decidimos caminar rápido y en esas ya habíamos llegado a la bomba de gasolina que quedaba en la 134 mi pana miró hacia atrás y me dijo que corriera porque esas cosas estaban detrás de nosotros entonces dijimos nos vemos en el mall fue una carrera en donde decidimos irnos por la mitad del separador de los carros y la única zona iluminada en menos de tres minutos estábamos en el mall cuando llegamos vimos los entes en la 135 con Boyacá y ahí ya nos sentíamos más seguros quizás aquello que tomamos hizo que abriéramos sus puertas y vibráramos en una energía diferente ladrones no creo porque no perderían la oportunidad de robarnos y menos después de hacerlos correr tampoco le tengo una explicación a lo que vimos esas entidades simplemente desaparecieron y nada Jaguar gracias por la oportunidad amo lo que haces compartes un conocimiento que pasa inadvertido pero estamos dominados por energías y entes que cuando comprendamos mejoraremos como seres humanos si tienes alguna duda mi número es y no importa si no soy anónimo hola Jaguar buenas noches no sé en qué momento leerás esto pero hace más de un año yo escuchando tus videos realmente los escucho más que todo cuando trabajo y me encanta me fascina ¿qué haces que? inicio con la historia bueno yo desde pequeña en mi casa he sentido que no estamos solos realmente es una casa familiar y pues constantemente entran y salen personas hay una sola puerta principal de entrar y salir más de una vez se escucha cuando abren la puerta se escuchan pasos pero no entra nadie en varias ocasiones me han golpeado la ventana en varias ocasiones yo he sentido que no estoy sola me siento observada en mi propia casa pero esta es una ocasión en particular que te quiero comentar eso fue el 7 velitas del año 2021 yo me encontraba laborando yo estaba trabajando dos días y mi mamá estaba aquí sola con mi sobrina entonces bueno mi mamá estaba sola pues con mi sobrina pero la niña estaba durmiendo mi cuarto daba hacia la calle y pues había una ventana todo el rollo el caso es que ese día pues mi cuarto siempre permanece cerrado si yo no estoy aquí y estaba todo apagado mi mamá fue al baño y cruzó por mi cuarto y entonces vi una persona parada en la mitad de mi cuarto ella pensó que era mi papá el cual no había llegado todavía y empezó a decirle ábrame porque está aquí yo no sabía que usted había llegado ábrame resulta que mi mamá fue al cuarto de ella a buscar las llaves para abrir mi cuarto cuando ella vino no había nadie o sea mi cuarto estaba tal cual como yo la había dejado y no es la primera vez que pasa a mi mamá muchas veces también la han asustado se le han cruzado por el frente por detrás y siempre ha sido así siempre golpean en las ventanas se sienten pasos se siente que se abre la puerta en más de una ocasión me han intentado a mí abrir la puerta estando yo dormida haciendo alrededor de las 4 de la mañana me han intentado abrir la puerta digamos yo vivo mi cuarto arriba es una terraza se sienten pasos en la terraza en la noche o sea cuando no hay nadie se sienten pasos siempre han sido tipo cosas así espero que te sirva el video muchísimas gracias por tu contenido es asombroso mucho apoyo a las historias paranormales nacionales hola Howard gusto volver a saludarte pues mira eso fue en diciembre del año pasado 2021 esa noche era 7 de diciembre y yo estaba esperando a que llegaran mis padres para salir con ellos y mi hermana mayor a prender las velitas ahí en el barrio ya mi hermana había hablado con mi papá por teléfono y él le dijo que iba subiendo a la 30 para coger el transmilenio que ya en un rato nos veíamos él trabaja ahí abajo en el San Andresito pues bueno todo iba bien y yo incluso ya había salido de la casa esperando a que mi hermana bajara para armar la tabla con las velitas pero mi hermana nada que bajaba estaba muy demorada entonces yo volví a entrar a preguntarle que si ya iba a bajar pero para mi sorpresa cuando la vi estaba hablando otra vez por el teléfono y estaba llorando yo no entendía que pasaba ella hacía muchas preguntas de manera desesperada pero eso como pasó en donde están están bien entonces entendí que algo le había pasado a alguno de mis papás en ese momento y viéndola a ella con esa desesperación esa tristeza yo me imaginé lo peor ella colgó y yo le pregunté que qué había pasado entonces me dijo a mi papá lo apuñalaron se lo llevaron al hospital yo de inmediato por lógica pensé claro eso fue alguna rata que lo atracó y me preocupé mucho pero resulta que lo que pasó fue algo más complejo lo que había pasado fue que cuando mi papá entró a la estación y estaba esperando la ruta una gente empezó a gritar desde la parte del túnel se armó un alboroto y resulta que un chino joven de 17 años empezó como loco a mandársele a las personas de la estación a atacarlos con un cuchillo mientras gritaba como loco perdóneme perdóneme así fue pasando por algunos vagones y en eso llegó al vagón donde estaba mi papá y se le mandó a chuzarlo mi papá como pudo trató de esquivarlo hasta que el man lo chuzó en un brazo y luego siguió mandándosela a más gente mi papá quedó herido y llamó a mi mamá que también iba a la casa en un transmilenio después de esa llamada ella se devolvió ayudarlo esa fue una noche muy angustiante para todos en la familia afortunadamente mi papá no tuvo ninguna herida grave y se recuperó del chino ese lo único que escuchamos fue que lo habían trasladado a una clínica por un supuesto caso de esquizofrenia otros dijeron que estaba drogado pero en conclusión no supimos más sobre eso a mi papá le dijeron que podía demandar a transmilenio y ahí que le pagaran quien sabe cuánta plata pero finalmente mi papá no quiso seguir con eso él quedó incapacitado unos días después del incidente y yo fui a reemplazarlo en el trabajo por esos días tenía que coger el transmilenio y llegar a esa estación ese primer día que fui solo al llegar a la estación sentí ese ambiente pesado el cielo de una mañana oscura al fondo la sirena de una ambulancia que pasaba la gente que iba de un lado a otro de afán después de eso yo veo esa estación con otros ojos y mi madre que yo te había comentado que es muy creyente en el tema de las energías y la maldad admisible siempre me dice que esa estación está cargada de energías muy pesadas y me aconseja que cuando llegue a esa estación no deje que nadie se me acerque y que coja la ruta lo más pronto que pueda que no me quede ahí ni loco esas estaciones de las más importantes en todo el sistema y también de las más embrujadas y esa noche parecía ser que el chino que iba armado salió de la parte del túnel hacia los vagones de la troncal NQS para finalizar esto y la parte extraña y de esto casi no se habla en la familia fue que esta experiencia lo que le pasó a mi papá fue algo que se venía a venir y por qué digo esto porque él dijo que había tenido algunos sueños extraños algunas pesadillas donde le indicaban que tenía que protegerse él y la familia porque aquel día a pesar de ser una representación de un día santo en Colombia o un día para estar en familia llenos de amor también manejaba unas energías extrañas y no muy buenas entonces tenía que cuidarse mucho y nadie le prestó atención a esto y pasó lo que les acabo de contar que gracias por tu atención y bendiciones para ti y para tu canal que viva el misterio nacional y hasta aquí este video si les gustó el video no olviden dar un like y lo más importante es compartirlo ya saben que esto me ayuda bastante y bueno estas fueron las historias inexplicables ocurrías en navidad o en el día de las venitas aquí en Colombia ¿cuál les gustó más? déjenme su opinión en los comentarios que los voy a leer y les voy a responder recuerden que si desean apoyar el misterio nacional pueden ingresar a todas mis redes sociales al podcast en Spotify o también a la página oficial de Facebook y nada nos vemos en otra ocasión y recuerden que un pueblo educado es muy difícil de manipular felices fiestas o ¡Maya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.